¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, venga, vamos a ver ahora el no solo música, que están los Ju tocando ahí. ¡Ja, ja, ja! ¿Habéis visto qué cambios de ritmo que hay en este programa? Eso es estrategia pura y dura. Es que la estrategia es muy importante en la vida, sobre todo si te dedicas a lo que me dedico yo, que es la guerra. ¡Buah! Os voy a dar unas clases de estrategia en la guerra. ¿Que el enemigo está dormido? Atacar. ¿Que son muchos? Salir corriendo. ¿Que son pocos? Caña el mono. Quedas como un mierder, pero ganas seguro. ¡Ja, ja, ja! Y luego la estrategia la puedes aplicar a la vida civil también. Por ejemplo, que quieres salir hasta las cuatro y tu madre te dice que hasta las doce. Pues te dices mamá, que quiero salir hasta las seis. Y te dice una mierda hasta las doce. Y dices tú, bueno, pues ni pa' ti ni pa' mí. Hasta las cuatro. Y ya está. Que luego tu madre es de esas que son en plan duro de roer, que no, que no, que no, que hasta las doce. Pues llegas a las cuatro igual, ¿eh? Pero pones así cara de pena. Dices que me han atracado. Y vuestra madre ira, pobrecico. Aún encima que lo han atracado, no le voy a echar la bronca. Claro. Es la misma estrategia que utilicé yo con Almuqtadir cuando me expulsaron de Castilla. Me planté en la puerta de la jafería, así con cara de pena. Y ya bajó Almuqtadir y me dijo ¿qué te pasa? Y digo ¿que me han echado? Y me dijo venga, va, entra. Y me adoptó. Por eso siempre digo, amigos, que la mejor estrategia en la vida es dar pena. Venga, vamos a ver el no solo música. Ha, 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 ha.